Estamos planificando compensaciones por 3 meses, enero, febrero y marzo, tomando en base la producción de octubre, noviembre y diciembre pasadas. La idea es que les lleguen a todos los tambos, a todos los quits, no a las unidades operativas, a todas las empresas, cosa que en el pasado no funcionaba así, y que realmente les llegue, cosa que en el pasado tampoco funcionaba. Hay dos buenas noticias, que todos los productores van a recibir la compensación, no en proporción igual, porque un tambo de 3.000 litros lo va a recibir a pleno, y un tambo de 6.000 la va a recibir la mitad de esta compensación que se está hablando. Y por otro lado, que lo van a recibir, porque el sistema no va a hacer que el productor se tiene que inscribir, sino que la misma industria lo inscribe y se le paga, no tiene que hacer nada el productor. En esta primera visita yo creo que era un poquito la expectativa que teníamos, de darnos a conocer, de tener las primeras charlas, los primeros diálogos con el subsecretario sobre todo, un poquito para escucharlo también a él, la parte del gobierno, qué es lo que están pensando. En el caso nuestro, que venimos de la cuenca Santa Fecina, Córdoba, y lindera con Santiago del Estero, ahí los precios creo que fueron los más bajos de la República Argentina, hasta inclusive el mes de diciembre no tiene movimiento, y se va a situar dentro de los 2 pesos con 0,5, hasta los 2 con 25, trabajan en esos márgenes. Entonces cuando el productor tiene que salir a vender esos valores, eso te hace una quita inevitable de precio del litro de leche, o sea que caes 10, 12 o 15 centavos, aún más por tener que vender esos valores anticipados, por no poderlos aguantar. Estamos a disposición, queremos trabajar, queremos dialogar, y bueno, y es lo que intentamos hacer, y yo creo que el primer paso ya lo hemos dado hoy. Se trata justamente de empezar a generar una serie de acciones, de encuentros, como para entender que todos estamos arriba del mismo bote, que entre todos tenemos que encontrar soluciones, y que las soluciones son más sencillas, y los diagnósticos y los consensos son mucho más fáciles de encontrar a partir de esto.